El ajuste de las cunas no es el adecuado, entonces nos toca hacer... Hey Titinos, buen saludo para todos nuestros amigos, transporteros y seguidores de la UCI de Toma Fulet. Bueno Titinos, cuéntelo Titino, que es lo que le pasa a este come mierda, no? Apodado como el come mierda, ustedes... El famoso Popoman y la Poponave. Popomana o como el mierda, porque traga toda la mierda de uno, no? Papi, nosotros venimos a revisarle el sistema de toma fuerza del vehículo, porque al prender a la bomba que tiene este vehículo... Sale el dragón. Se frena automáticamente. Ah bueno. No tiene donde echarla. Mire, es que... Pero esa vaina está sonando muy feo y también se frena. Al final tiene la bomba, eh. La, 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 la... Qué huele? Qué huele? Qué huele? Qué huele? bueno seguimos ahí titinos tiene dos órganos el pto y el yerbo no entonces pues estamos ahí con los técnicos vamos a mejorar vamos a intervenir vamos a cirugía no entonces estén muy atentos con el comemierda desde la UCI de Thomas Fuller vea bueno titinos bueno vamos para acá a seguir a comer bien seguimos comiendo comiendo mierda acá con el comemierda vea este es el órgano llamado como pto el hígado lo tiene vea grave bueno vamos a pasar por acá estamos ahí con Luisillo está activado vea estamos con el segundo órgano vea cómo está este órgano le llamamos hierbo el hierbo vea lo el hierbo ahí está trabaja acá vea ya tiene las muelas esta sí está enterita pero nos toca de cirugía no sí y acá a ver pero ya acá pelaba claro que sí bueno este es otro de los órganos vamos a tumbar este otro órgano acá en pto y seguimos con el comemierda comiendo mierda bueno seguimos vea este es el hierbo así está bautizado pero si usted le tiene un mejor nombre déjenmelo saber ahí bueno se dañó le podemos llamar a la goma de engranaje aquí trabaja este sistema así aquí por acá le da la fuerza al pto y manda la otra convierte acá la fuerza para la bomba de destrucción del comemierda vea lo ahí ahí está haciéndole aquí una limpieza al hierbo al hierbo voy a por aquí limpiándolo para proceder aquí a desarmar a desarmar bueno titino ya ubicamos ya mantenemos ahí vamos a nivelar el nivel del al bulín así estamos echando 85 w 40 ya bueno para los que no habían analizado el vídeo del principio esto un yarba aquí trabaja lo que es la bomba de succión y de bombeo por acá donde manda la fuerza para el pto entonces ahí está vea está la bomba succión allá trabaja el yarba ahorita les voy a mostrar cómo queda montado esta es la bomba de succión hacia hacia la izquierda hacia adelante de bombeo ahí está vea acá está el reloj aquí está el reloj de las pcs entonces para los que no ha analizado el vídeo entonces qué es eso que para qué sirve entonces un inversor de giro ya sabe tiene muchos nombres déjenme en los comentarios como le dicen en su país nosotros lo nombramos acá como el yarba no titino yarba cuéntenos hay una experiencia sobre ese yarba y cuando a la hora de tumbar y desarmar con una historia y primero que nada estaba muy desagustado dañado botaba aceite por todos lados le hicimos un buen mantenimiento cambio de rodamiento esto opera este le dimos ajuste con las lineas que requerían y ahí está nuevamente para trabajar unos de 3 a 5 años más bueno ya saben ahí bien bacano ahí estuvimos con luis más conocido en el bajo mundo como hito en el bajo mundo de la mecánica no dice bueno y procedemos a instalarlo ya vamos mirándole el nivel de aceite ya colocándole que los los accesorios crucetas y okis aquí él la goma estamos esperando por estas gomas y si en sus cachivaches o en su almacén de de aquí de colombia distribuyen este tipo de repuestos esta goma este acople déjenmelo saber en los comentarios cuánto vale y pues si tenemos despachos inmediatos ahí ya saben si tenemos despacho inmediato hagámoslo saber listo desde la UCI de Thomas Fuller porque acople vea este viene de 3 y allá igual al otro sí pero por este lado viene de 8 estrellas el que usted necesita es de 6 el de 6 si no lo hay toca hacerlo bueno titinos la hora esperábamos a mirar cómo nos quedó el sistema vamos a analizar cómo está todo el sistema bueno titinos la ¡Acción el PTO! 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 La pTO otra vez. Otra vez... ¡Aca adelante! ¡Acción el PTO! Bueno estamos con Popoman, Más conocido como... Una presión, ¿no? Era como de la chupa. Queremos que no tenga goteos en la charpa. ¿Vas compras en el mundo, no? ¿Vas compras en el mundo, no? En el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo. ¿Ocupamos? ¿Qué? ¿Vino, no? Estamos con los mejores de los mejores Acá en la UCI de Tomafur Bueno, dándole salida a este Chevrolet 6,000 Chevrolet 100 6,500, ¿no? No me asuste, ¿no? Vamos a qué? Toronto en la UCI de Tomafur y papá Recomendado 100% Oye, papá, de lo mejorcito De lo mejorcito de la UCI de Tomafur Bueno, papá De alguna manera me van a echar ¡Pángale!